bendito y amoroso buen padre que moras en las alturas de los cielos gracias señor por tu cuidado por nosotros todos estos años de nuestras vidas gracias señor porque también por el cuidado de nuestros familiares y también de nuestras amistades tú siempre estás velando por nosotros tú siempre señor nos tienes en tu pensamiento y tú quieres lo mejor para tus hijos y por eso señor tú no quiere tú nos quieres hablar en este momento para que nosotros no seamos engañados en ese tiempo y tu santo espíritu sigue dirigiendo porque todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya en el sagrado nombre que está sobre todo nombre en el nombre de jesús amén alguien se recuerda el tema de lo que vamos a hablar de esta noche satanás va a copiar o va a imitar la segunda venida de cristo y cómo es esto que satanás realmente va a imitar la segunda venida de cristo cuantos han leído el libro el conflicto de los siglos yo también voy a levantar mi mano y ahí dice la escritora la hermana elena de white describe que satanás va a imitar la segunda venida de cristo y yo comienzo a pensar yo sé que ella lo vio en visión pero todo lo que ella dice y escribe se también se encuentra en la biblia porque dios no oculta nada como dios va no nos va a tener esa parte o este momento tan crucial en su santa palabra y yo comienzo a pensar y a pensar y me pregunto no eso tiene que estar en la biblia por algún lado solamente yo soy tan ciego que no que no lo he visto y comienzo a buscar hasta que un día gracias a dios ahí está ella no dice nada afuera de lo que la biblia ya no había dicho y ahí donde yo comencé a entender un poco más cuando ella dice si el pueblo de dios estudiara la biblia tal como tenía que haber sido estudiada no haría faltas los testimonios y yo me incluyo ahí porque yo no sabía entonces quiero compartir esto con ustedes querida familia vamos a abrir nuestras biblias en segunda de tesalonicenses capítulo 2 dice versículo 1 pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar eso está fuerte como comienza el apóstol san pablo con respecto a que enseñanza no es con respecto a la reforma pro salud no es con respecto a la no inmortalidad del alma no es con respecto a la ley de dios sino con respecto a cual enseñanza específica con la segunda venida de nuestro señor jesucristo dice no debes moverte tan fácilmente de tu forma de pensar en la segunda venida de cristo ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca y después pablo comienza con una frasecita que el mismo jesucristo respondió a los discípulos en mateo 24 cuáles nadie os esa frasecita está por todos lados en el nuevo testamento nadie os engañe nadie os engañe se recuerda en mateo 24 cuando los discípulos le dijeron cuando serán estas cosas y que señal habrá de que de la reforma pro salud de la inmortalidad del alma de que cosa y cual y que señal habrá de tu venida y del fin del mundo y lo primero que responde el señor es que cosa mirar que nadie os engañe y después pablo viene otra vez aquí con respecto a la venida de cristo tú no debes de moverte fácilmente en tu forma de pensar de este asunto como si alguien está escribiendo algo en el nombre mío como si fuera de san paulo o por espíritu o por cualquier cosa mire que nadie te engañe a respeto a la segunda venida de tu salvador significa que este punto es muy importante muy crucial porque no vendrá sin que antes venga la que la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición vamos a poner un alto aquí por un segundito cristo no va a no va a venir hasta que hasta que no pase primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición hay solo otro lugar en toda la biblia donde habla del hijo de perdición vamos nosotros familia al evangelio según san juan el evangelio según san juan capítulo 17 versículo 12 cuando lo tienen pueden decir amén dice cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese tú dirías pero de quien está hablando aquí el contexto de Juan 17 Jesús que está haciendo aquí Él está hablando por quienes por sus discípulos por sus discípulos y él dice yo he guardado a lo que tú me enviaste a mí yo he guardado a los doce discípulos a quien yo le di poder para hacer milagros para sanar y para evangelizar pero uno de mis doce discípulos no se salvó no se salvó y este discípulo es quien el hijo de perdición en el tiempo del fin antes que Cristo venga también se va a manifestarse el hijo de perdición eso significa que el hijo de perdición en el tiempo del fin tiene que tener las mismas características que tuvo ¿quién? Judas ahora no vamos a hablar nosotros un tema de Judas porque nuestro tema es otra cosa pero hay que saber algo un poquito de lo que era Judas primero porque ya todos saben en la historia de Judas ¿verdad? me imagino Judas Dios lo llamó o Judas se ofreció no fue llamado el mismo se ofreció Marcos capítulo 3 lo pueden leer cuando tienen tiempo el mismo se ofreció no fue llamado el mismo se ofreció Judas era una persona afuera del círculo de Cristo o adentro del círculo de Cristo fuera o adentro Judas vivía con Cristo o no vivía con Cristo vivía con Cristo o no vivía con Cristo familia no vivió con Cristo por tres años y medio familia era en el círculo íntimo de Cristo caminaba con Cristo comía con Cristo Cristo le dio poder para que sanara a los enfermos para hacer milagros para enseñar a la multitud él profesaba lealtad a Cristo en el círculo de Cristo el día de todos los otros discípulos él era que rebajaba a todos los discípulos que sin mí la obra no se puede hacer ese era Dios llamó este hombre es el hijo de perdición cuando uno dice tú eres un apóstata es que alguien afuera de la iglesia va a venir y hablar en contra de la iglesia comienza donde dentro de la iglesia gente que profesaba en lealtad a Cristo gente que hacían cosas tremendas en el nombre de Cristo pero antes que Cristo venga va a venir que cosa comienza dentro de su iglesia y es una persona puede ser una persona o personas que están ahorita muy cercana a Cristo pero dentro de su interior en su corazón una malicia en la última cena cuando Cristo estaba en el aposento alto en la santa cena cuando Cristo estaba en el aposento alto el que estaba sentado en el lado derecho de Cristo era el apóstol San Juan el más jovencito de todo tenía alrededor de unos 17 años en ese momento jovencito pero que estaba sentado en la mano izquierda no era Pedro era Judas ahí al ladito de Cristo lo más cerca de Cristo posible ahí al ladito lo más cerca posible y durante todo este tiempo ya Judas ya tenía planes ya hizo los arreglos de entregar a Cristo y aún así daba la impresión de una lealtad tan profunda a Cristo y aún cuando Cristo le dice a los discípulos uno de ustedes me van a entregar Judas viene y dice Señor soy yo y hasta ese tiempo los discípulos no sabían qué tipo o qué clase de hombre realmente era Judas todavía lo miraban a Judas como el hombre sabio inteligente espiritual ayudador todavía no sabían quién era Judas a un Cristo a un Cristo dijo el que más va a entregar es el que también va a hacer lo mismo que yo hago el pan y quién lo hizo ningún discípulo lo hizo sino quién y los discípulos todavía no se dieron cuenta de que Judas lo iba a entregar wow cuánto mal estaba haciendo Judas durante todo ese tiempo tan secretamente tan sutil nadie se daba cuenta hasta aún cuando lo iba a entregar no sabían nada hasta que realmente se manifestó su verdadero qué carácter cuando lo besó pero hasta ese momento los discípulos no sabían nada estaban ciegos a la verdad esas son algunas características del hijo de perdición so regresemos otra vez a segundo tesalonicenses para poner esas características ya al tiempo del fin sí o no segunda de tesalonicenses capítulo 2 vamos a leer de nuevo versículo 3 ya lo tienen familia nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición si el hijo de perdición antes era Judas y antes que Cristo venga también se tiene que manifestarse el hijo de perdición en estos tiempos va a ser una persona fuera de la iglesia o dentro de la iglesia mejor dicho fuera del cristianismo o dentro del cristianismo dentro del cristianismo significa también que toda la obra que va a ser este hijo de perdición que está dentro del cristianismo simplemente lo va a ser en apuro algo rápido al último tiempo o es que ya de hace tiempo él ya está planeando su a ver su su plan su estrategia tiene que tener tiempo porque Judas no lo hizo tan rápido Judas habló y con quien habló Judas con Poncio Pilato habló Judas con los soldados romanos hablaba Judas y hacía sus negocios con quien hablaba Judas con los líderes que religiosos con los fariseos hablaba Judas para hacerse negocio para que su este hijo de perdición con quien debería estar haciendo sus planes para su último engaño con quien si el hijo de perdición era Judas y van a tener las mismas características con quien debería el hijo de perdición estar haciendo sus sus tratos sus sus planes con los líderes religiosos de estos tiempos ahora no tampoco pueden ser unos líderes religiosos que no están bien metidos dentro del cristianismo porque Judas estaba a lo más íntimo de quien de Jesús eso significa que el hijo de perdición tiene que estar en un círculo bien cerrado con los más altos líderes religiosos de estos tiempos si o no si tienen si tienen las mismas características así tiene que hacer también porque nadie se dio cuenta de lo que Judas estaba haciendo hasta que se manifestó o se reveló en ese momento cuando traigo a Cristo ninguno de nosotros realmente sabemos que es lo que está sucediendo podemos pensar es esto pero realmente no vamos a ver hasta que no se revele vamos a tener idea pero estamos 100% seguros el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de que quien es este el hijo de perdición si o no el hijo de perdición es una persona que sobre el mismo se exalta sobre todo de lo que es Dios y lo que es objeto de culto tanto que se sienta donde en el templo de Dios como quien como Dios en el mismo centro del cristianismo quien es el número uno que se hace pasar por Dios el papado pero hay alguien más Satanás en Isaías no dijo yo seré semejante a quien al altísimo si o no no lo dijo él no quería tener el mismo puesto que tuvo Cristo quien fue que le dio la idea a Judas de traicionar a Cristo él mismo salió con esa idea solo el espíritu de quien entró en Judas el espíritu de Satanás son detrás de eso quien era Satanás Satanás realmente que quiere sentarse y según la Biblia se sienta en el templo de Dios en el centro del cristianismo lo hace y esta la parte que da miedo porque de mí lo que dice Pablo no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto significa que en el tiempo de Pablo esto ya estaba sucediendo que es la primera vez que Pablo le está diciendo a los cristianos de esta advertencia él está diciendo ustedes no se recuerdan cuando yo ya te había dicho esto antes que la apostasía va a pasar que se va a manifestarse primero el hijo de perdición y se va a sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y exaltándose en el mismo sobre todo lo que es Dios y culto de adoración a Dios y Pablo vivía en los años sesenta después de Cristo y nosotros ahora estamos en los años que es dos mil diecis dos mil dieciséis más de mil novecientos y pico años han pasado y como Judas los discípulos no se dieron cuenta hasta que se manifestó nosotros todavía tranquilo como si nada ha pasado porque no nos damos cuenta Judas estaba con ellos por tanto tiempo y no se dieron cuenta el poder está con nosotros por tantos años más de más de mil años y todavía no nos hemos dado cuenta viste como la Biblia nunca se equivoca pero mira lo que dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste Pablo está diciendo que algo estaba deteniendo al al hijo de perdición para que se revele en su totalidad algo lo estaba deteniendo algo lo estaba deteniendo disculpa muchos autores y teólogos se ponen de acuerdo en este punto y también los primeros padres que estaban viviendo en los primeros años del cristianismo y ellos se ponen de acuerdo en este punto diciendo que lo que detenía a este poder a que se revelara en su totalidad era el imperio romano o Roma imperial el poder civil detenía al hijo de perdición a que realmente se manifestara por completo pero después se manifestó el hijo de perdición cuando en el año 538 alguien se recuerda lo que sucedió en el año 538 todos adventistas tienen que saber esto se unió los dos poderes y ya no había nada para detener el poder religioso porque ya tenía el poder civil bajo su mando y se manifestó por completo que cosa el hijo de perdición y uno dice entonces pero ya se acabó porque ya se manifestó que sucedió familia después de los mil doscientos sesenta años recibió la herida mortal y se le quitó qué cosa el poder religioso verdad que poder se se le fue quitado el poder civil solamente está el poder religioso de nuevo entonces la pregunta sería hay algo que lo está deteniendo también porque se manifieste en esta hora pregunto porque quiero lo que era necesario para que el hijo de perdición se manifestara en aquel tiempo el poder civil se tenía que desaparecer para que poder religioso se manifestara en su totalidad y su verdadero carácter se fuera manifiesto pero hoy en día no se puede porque que está deteniendo el poder religioso hacer todo lo que quiere el poder civil eso tiene que suceder para que el hijo de perdición se manifieste en su totalidad en estos tiempos el poder civil tiene que apartarse del camino del poder religioso o en otro sentido unirse otra vez como eran antes para que el poder y los líderes religiosos se manifiesten en su verdadero carácter como lo hicieron en antaño pero esto lo hacen su timente como nadie como ninguno de los discípulos se dieron cuenta que esto estaba sucediendo que judas estaba haciendo negocios con los líderes religiosos los discípulos no se dieron cuenta yo sé que judas estaba con ellos puede ser que hoy en día aunque nosotros estamos aleluya aleluya gloria a dios toda esta cosa están haciendo un negocio y uno no se da cuenta hasta que ya sea boom se manifestó y uno dice por eso Jesús dijo ya os lo he dicho que cosa antes y por esto Pablo dice no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto que quiere decir nadie tiene excusa porque eso ya estaba dicho antes de antemano wow so quien quien aquí quien de nosotros vamos a tener una excusa de parecer yo no sabía la respuesta que dios te va a decir a ti y a mí es ya os lo he dicho antes pero yo no sabía ya os lo he dicho antes pero no me recordaba y después va a decir lo que Pablo dijo pero no te acordás lo que yo ya te había dicho ya te había dicho esto antes en otra palabra esto no es un asunto nuevo esto no es nueva luz esta es luz que nosotros tiramos y lo cubrimos para comodidad de la iglesia esto no es algo nuevo esto es algo que nosotros lo dejamos atrás que triste mira lo que dice aquí ya versículo 6 de nuevo y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene es interesante que Pablo dice tú tienes que saber lo que está deteniendo este poder tú tienes que saber lo que está deteniendo este poder y ahora sabes lo que lo detiene tú tienes que saber lo que lo está deteniendo a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está que cosa en acción el misterio de iniquidad dice que va a estar en acción verdad en el futuro dice eso que va a estar en acción o ella estuvo en acción en el pasado ya está presente en acción el misterio de iniquidad la palabra iniquidad aquí es anomía o sin ley anomía sin ley ya está en acción en plan para quitar que cosa la ley y ahí y usted se recuerda en que otra parte de la biblia dice que van a intentar a cambiar los tiempos y que cosa la ley de dios usted se lo sabe por eso nadie puede decir no sabía porque me lo acaban de dar la respuesta sin ver la biblia se puede decir que estamos hablando del mismo poder del cuerno pequeño y el hijo de perdición el mismo poder y quien y quien está controlando este poder satanás versículo 7 vamos a continuar solo que hay quien al presente lo detiene hasta que el a su vez se ha quitado del medio nosotros ya hablamos de eso quien es que tiene que quitarse del medio para que se presente el hijo de perdición el poder civil y entonces fíjese y entonces otra vez adverbio de que de tiempo para que lo que el versículo dice puede pasar los versículos 7 ya tiene que suceder primero dice aquí en versículo 8 y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida so para que el aquel iniquo se manifieste su totalidad primero tiene que removerse el poder civil para que se manifieste por completo aquel iniquo el que está en rebelión completa contra la ley de Dios versículo 9 iniquo cuyo advenimiento es por obra de quien en el versículo uno de capítulo dos de mi libro dice pero con respecto a la venida de nuestro señor su cristo y nuestra reunión con el o rogamos hermanos la palabra venida ahí es parousia hace referencia a la segunda venida de cristo tú lo vas a encontrar por otros lugares en la biblia donde habla de la segunda venida de cristo va a salir la palabra griega parousia también cuando se refiere a la venida de cristo tú vas a encontrar la palabra apocalipsis tú dices eso es revelación pero también siempre está en el contexto de la segunda venida de cristo y también va a encontrar la tercera palabra griega que es epifanía se hace referencia a la siempre la segunda venida de cristo lo vas a encontrar en mateo 24 lo vas a encontrar por todo lo vas a encontrar en 1 tesalonicenses capítulo 4 de 17 adelante cuando vean la segunda venida de cristo pero mira lo que dice aquí y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el epifanía de su parousia hablando de Dios en su segunda venida cuyo iniquo cuyo parousia es obra de quien de Dios es obra de quien hay dos advenimientos lo que nosotros traducimos aquí advenimiento pero en griego es la misma palabra que se utiliza para la segunda venida de cristo solo en el contexto aquí no está hablando de cristo como está regresando sino se está haciendo relación que satanás en su parousia satanás en su advenimiento satanás en su venida primero satanás va a tener su venida después Dios va a tener su venida y con el resplandor de su venida va a destruir a satanás pero antes que cristo venga satanás ya va a estar aquí uno puede decir pero satanás ya está en medio nuestro eso si es verdad pero aquí está hablando de una venida física que tú lo vas a ver yo no diría pero como será posible esto yo no entiendo pero antes de responder eso mira lo que hace en su venida en su venida en su en su advenimiento o paro si ya es obra de satanás son la venida de quien de satanás y como viene con gran que poder y señales y prodigios mentirosos uno diría pero satanás yo me voy a darme cuenta cuando viene familia él va a venir con gran poder y señales y prodigios aunque mentirosos pero te vas a dar cuenta que es mentira tú vas a ver que es mentira la biblia te dice que es mentira pero tú y yo no vamos a dar cuenta que es mentira cuando llega el momento lo que nosotros sabemos que va a venir con poder señales y prodigios que son mentirosos ah satanás va a venir satanás va a venir y lo van a verlo lo van a verlo la pregunta es cuando lo ven que van a hacer cuando lo veamos que vamos a hacer que voy a hacer yo lo vamos a ver versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para lo que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos la palabra señal es ahí no son señales que tú vas a ver en el cielo posiblemente tú ves un cometa volando por ahí o la luna que se convierte en sangre que muchos estaban muy en eso las cuatro lunas de sangre Cristo ya viene cuatro lunas de sangre están contando los días ay mira sucedió tal cosa sucedió tal cosa no familia tranquilo con eso si viene una luna si viene una luna verde tranquilo la luna no importa tranquilo con la luna la palabra señala ahí debería de decir debería de decir milagros que si milagros significa que satanás va a venir en su venida con gran poder y va a ser milagros a ahora si se pone bueno la cosa porque los que necesitan ver para creer familia están en peligro si lo que necesitan ver para creer lo van a ver hacer milagros y posiblemente lo van a creer porque hizo milagros y realmente no es Dios por eso el evangelio de Cristo no es un sentimiento hay emoción yo lo vi me siento tan bueno yo sentí ah porque satanás va a tocar tus cinco sentidos y cuando te sientes tan emocionado hay que vas a hacer posiblemente vas a creer satanás va a hacer milagros posiblemente porque obviamente él quiere atacar primero a quien a los hijos de Dios o a los no hijos de Dios a los hijos de Dios porque para quien va a ir a los que no son hijos de Dios ya son presas fácil ya están con él a quien va a querer ir primero a los hijos de Dios y no me quiero adelantarme del tema de mañana porque satanás siempre copia todo lo que Cristo hace ahorita va a comprar la segunda venida mañana en la noche vamos a hablar de la resurrección especial y como satanás también va a copiar la resurrección especial que sus demonios van a personificar ayúdame con esa palabra lo dije bien gracias a tus seres queridos que están descansando en el Señor lo va a personificar los demonios se van a presentarse como tú y mis seres queridos y lo vas a escuchar hablar y te van a decir las cosas más íntimas que sólo tú y esa persona saben y qué vas a hacer en ese momento cuando te está apelando a tus cinco sentidos ah yo no sabía eso pero Dios ya había dicho ya lo dicho antes Pablo dijo tú no te acordáis que nosotros ya vamos ya hemos hablado esto antes no me quiero adelantar porque eso es para mañana pero siempre copia todo no es juego por esto Dios versículo 11 les envía un poder engañoso para que creen algunas Biblia dice una mentira eso está mal no es una mentira es la mentira porque no es una mentira de que él te va a engañar que Satanás te va a engañar con nuevamente la reforma por salud no te va a engañar con la no inmortalidad del alma él no te va a engañar de nada eso no 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 la mentira el padre o la madre de las mentiras él te va a engañar de que uno diría pero como sabemos que está hablando aquí de la segunda venida de Cristo cuál es el contexto del capítulo 2 del tesalonicense familia de la segunda venida de Cristo Pablo está hablando no te desvíes de tu forma de pensar en este asunto ya hemos hablado de este asunto y si no lo crees tú vas a entrar en el engaño más grande en la mentira número uno y lo vas a creer es importante saber cómo Dios va a venir porque dos dos van a venir uno dice no pero yo sé que Dios va a venir después está bien va a venir después está bien tú dices eso porque posiblemente hoy está fuerte y mañana cómo vas a estar tú dices eso ahora porque no lo tienes enfrente y cuando lo viene con todos sus ángeles celestiales ahí con lo resplandor de las glories de ellos porque tú crees que sus ángeles no tienen gloria todavía tú crees que ellos no brillan tú crees que Satanás y sus ángeles tienen una aurora oscura ahí que todos están de negro y de rojo con cuernos con cachos y todo eso que tú vas a decir ¡Ese es Satanás! ¿tú crees que eso eso va a suceder? ¡Familia! tú lo vas a ver con todos sus demonios pero tú vas a ver que son ángeles son demonios pero tú vas a ver como ángeles ¿cómo describe Pablo a Satanás? él se disfrace como ángel ¿de qué? de oscuridad como ángel de luz no importa que oscuro esté un lugar cuando tú solamente enciendes una pequeña luz brilla ¿sí o no? Satanás puede ser lo más malo del mundo pero tiene más luz ese solo ser celestial que todas las luces que tú puedes juntar aquí en este mundo él va a brillar más que todas esas luces tú no sabes cómo Satanás brilla y con todos sus ángeles cuando tú ves eso familia tú vas a decir ¡Wow! ¿sabe por qué? porque tú y yo no hemos visto nada así por eso Dios dice vamos a Mateo 24 por una razón Dios dice esto Jesús nunca deja a su pueblo sin darle una advertencia una alerta Mateo 24 versículo 22 cuando usted le puede decir amén y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo ¿de qué está hablando aquí Cristo? ¿de la persecución? porque muchos pensamos está hablando de la persecución si esos días no fuesen cortados nadie sería salvo ¿de qué está hablando aquí Cristo ustedes creen? miren lo que dice después más por causas de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijere mirad aquí está ¿quién? el Cristo o mirad allí está no lo creáis ¿de quién está hablando aquí? ¿de la avenida de quién? de Satanás si tú escuchas que está allá no lo creáis si tú escuchas que está por el otro lado no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos ya lo es dicho que antes hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir y al llegar a él recurre el engaño y falsifica la obra que es realidad no tiene poder para efectuar en los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que él es Cristo que viene al mundo por segunda vez según los la ciertamente se transformará en un ángel de luz pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle en lo que abarca la mera apariencia no engañará a nadie sino a aquellos que como faraón están tratando de resistir la verdad el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo satanás se dará por el Cristo hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del salvador como consumación de sus esperanzas pues bien el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del hijo de Dios da San Juan en el apocalipsis la gloria que le rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales el grito de triunfo recuper tirá por los aires Cristo ha venido Cristo ha venido el pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos satanás cuando está aquí y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra su voz es su ave y ha compasado aunque llena de melodía en tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el salvador cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él satanás no viene con una voz ruda y cruel él viene con una voz suave melodía a sanar las dolencias del pueblo una bendición al pueblo como Dios bendecía a los discípulos bien aventurados los pobres en espíritu bien aventurados que por mi nombre son perseguidos bien aventurados gracias a los que lloran bien aventurados los misericordiosos no va a venir a decir taca 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 el no va venir ay él va a venir a hablar suave melodías lo que el mundo quiere escuchar y después cuando ya tiene el mundo entero envuelto él dice yo cambié el sábado al domingo ya todo mundo lo vio regresar este dios ya todo mundo lo escuchó a decir algunas cosas que se encuentran en la biblia este es dios ya la gente vieron a el sanar las dolencias del pueblo este es dios so cuando pronuncia las palabras cambié el día de reposo a sábado y domingo este es dios que vamos a hacer ya os lo he dicho antes mi último texto y terminamos porque quiero que ustedes regresen mañana versículo 11 de capítulo 2 de primera de segunda de tesalonicense disculpa por esto dios les envía un poder engañoso porque les envía un poder engañoso porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto dios envía un poder engañoso para que creen la mentira que es que la venida de cristo a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia los discípulos tuvieron que sustituir a judas quien fue que sustituyó a judas matías matías obtuvo la corona de judas en apocalipsis capítulo 3 en la iglesia de filadelfia dice reten tu corona para que nadie te que te lo quite familia tú eres bautizado si tú crees en dios si pero no significa que tu salvación está ahí porque como judas tú también puedes perder tu corona y otro se lo va a poner mantente firme familia reten tu corona para que nadie te lo quite te no 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 Gracias.